Gracias por seguir en sintonía y en esta parte le tenemos la tercera parte de lo que fue lo que hizo de las suyas por allí mi compañero Carlos Rodríguez del Miss Beauty y en esta parte vamos a tener a todas las candidatas que este sábado se van a estar debatiendo esta corona, vamos a verlo a continuación. Hola, muy buenas tardes, primero que nada seré la invitación para este sábado 29 aquí en el Teatro Juárez ya que se estará realizando el Miss Beauty Venezuela 2015 y como digna representante del Estado de Aracuy, mi Lexis Pacheco. Hola, muy buenas tardes, soy Eileen Silva, tengo 18 años de edad y felizmente represento en la categoría Miss el Estado Nueva Asparta. Este próximo sábado 29 de agosto los quiero invitar a la coronación del Miss Beauty Venezuela 2015. Hola, soy Fabiola Vázquez, tengo 17 años de edad y represento con mucho orgullo al Estado de Zulia y los espero este 29 de agosto. Hola, muy buenas tardes, ante que todo un cordial saludo, soy Jocelyn López, tengo 15 años de edad y represento a mi bello Estado Vargas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Chirino Arias, tengo 20 años de edad, estudiante de inglés y orgullosamente estoy representando a la tierra que me vio nacer, que es mi querido Estado Falcón. Hola, muy buenas tardes, soy Vanessa Oviedo, tengo 14 años de edad. En la categoría Miss con muchísimo orgullo representa al hermoso Estado de Mérida y aprovecho la ocasión para agradecerle a la organización del Miss Beauty por brindarnos esta oportunidad tan hermosa que es ser Miss. Gracias. Buenas tardes, soy Paula Vidal, tengo 18 años y en la categoría Miss, represento al Estado Lara, nuestra ciudad musical con los mejores crepúsculos. Muy buenas tardes, soy Isabela Várez, tengo 15 años de edad y aprovecho la oportunidad para agradecerle también a los medios y al profesor Miguel por habernos brindado esta oportunidad que es de aprender un poco más de este concurso que es el Miss Beauty Venezuela. 27 sueños se disputan, este 29 acá desde el imponente Teatro Juárez, icono de nuestra ciudad, Barquisimeto. Por supuesto, a través de Somos Televisión y el cotidio ustedes podrán disfrutar de los detalles de este magno evento en el cual se evalúa la belleza, la preparación y la actitud de cada una de las chicas de todo el país. Y por supuesto, de la mano de Look Model Agency, Somos Televisión y los mejores eventos de Barquisimeto, nosotros les traemos lo mejor del mundo de la belleza. ¡Miss Beauty Venezuela 2015! ¡Miss Beauty Venezuela 2015! ¡Miss Beauty Venezuela 2015! ¡Miss Beauty Venezuela 2015! Por supuesto, para proyectarnos buen material, el mejor entretenimiento y buena música. Chico, bienvenido a los estudios de Somos Televisión. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, agradecido a Somos TV y gracias al cotidio también por la oportunidad y bueno, súper agradecido también me tomó el tiempo para darle gracias a todas esas personas que me están apoyando, mi familia y mis amigos. Exactamente, a esta hora cientos de personas que sintonizan Somos Televisión para disfrutar del cotilleo y el buen talento regional Sabes que nos hemos caracterizado por apoyar este talento y hoy por supuesto vienes con Ganas de Ti Y bueno, vienes a proyectar una gran canción, un gran tema que queremos que nos hables un poco más de él Bueno mira, Ganas de Ti es mi primer sencillo promocional, es un tema demasiado bailable, muy fresco, es un reggaetón muy chévere Y algo en la cual se puede disfrutar al momento de escucharlo Exactamente, ¿en qué género podremos ubicar este tema maravilloso? ¿O qué géneros nos tienes acostumbrados con tu música? Y por supuesto, ¿quién escribe este tema? Mira, el tema lo escribí yo, el tema es un reggaetón No me he caracterizado por ser reggaetonero, me he caracterizado por también ser un músico en la cual se identifica por varios géneros También me gustaría trabajar y trabajo también con el Iron Beat y también trabajo con el Merengue Urbano Mira, 17 años, se dice fácil, una carrera bastante significativa la que estás obteniendo Ahora perteneciendo a un team que se ha creado por supuesto para apoyar el talento regional Talento de nuestra ciudad que por supuesto es digno de nacionalizarse Háblanos un poco de ese Team Boys Mira, este, bueno, el Team Boys es un gran grupo Está conformado también por el señor Aiden Boy, quien es el dueño Es un grupo en el cual se trata de apoyar todo talento nuevo, talento regional Y bueno, también están las puertas abiertas Porque es algo súper bien, aprendes mucha disciplina Aprendes a desenvolverte muy bien Ahora vamos a hablar un poco de los sueños y metas que se traza por supuesto Tú como persona y también algo bastante grato Es a dónde te ves después de este 2015 Al finalizar 2015 o inicio del 2016, dónde te ves Bueno, mira, este, me gustaría nacionalizarme Me gustaría también hacer una gira de medio fuera de Barquisimeto, fuera del Estado También para que las personas sepan que aquí en Barquisimeto hay talento Porque de verdad, este, ser la capital musical es algo muy bien Y bueno, también esa es mi meta Y bueno, graduarme también porque también estoy estudiando Y eso es lo principal, hay que siempre estudiar Mira, ganas de ti, ganas de qué, de quién Háblanos un poco de qué te inspiró o qué le inspiró a tu equipo Que trabaja contigo, pues, proyectar este tema Ahora acá en nuestro Estado Pero sé que pronto vas a tener una gira por todo el territorio nacional Háblanos un poco de por qué ganas de ti Mira, este, ganas de ti me gusta mucho, este, el coro Me gusta mucho la letal porque se trata de esas personas En la cual se miran y dicen Bueno, tengo ganas de ti, tengo ganas de decirte lo hermoso que estás Lo hermoso que estás también Porque no se trata tan solo de la mujer También se trata del hombre Como el hombre le dice a la mujer y la mujer le dice al hombre Creo que también es bueno en eso Estamos hablando entonces de unas ganas Que bueno, depende de la persona que venga Exactamente podremos dedicar esta canción En esta canción la podemos escuchar quizás también al momento de nosotros Una celebración Un disfruto entre panas En cualquier momento se puede disfrutar Exactamente Mira, redes sociales para interactuar con todas esas personas Ya que nos encontramos en la época 2.0 Y estoy seguro que bueno, hay muchas personas que quieren seguir cada uno de tus pasos Bueno mi gente, me puedes seguir por Twitter e Instagram como También puedes darle play en YouTube Como Jackson Amaro ganas de ti Exactamente, allí lo tenemos Jackson Amaro con lo mejor de ganas de ti Vamos a escuchar este tema de inmediato apoyando el talento regional de nuestra ciudad Y por supuesto nosotros bien atentos al cotidio Vamos a una pausa y ya venimos con muchísimo más a través de Somos Televisión Disfrútenlo Castilla Latina Pa' que suene como es Tú tienes ganas de mí Así como yo tengo muchas ganas de ti Si quieres esta noche salimos a compartir Para que nuestros cuerpos se puedan divertir Tú tienes ganas de mí Así como yo tengo muchas ganas de ti Si quieres esta noche salimos a compartir Para que nuestros cuerpos se puedan divertir A mí me encanta cuando tú y yo estamos solas Toca mi cuerpo y bien existe descontrolado Dos almas en una sola En otra moda bien picante Porque esto sí que mola Cuando me pides acción Porque tu cuerpo pide satisfacción Que le suba tensión Que genere una presión Que sé que tú vengas y tomes el control Así que mírame Con tu mirada sexy dime Tómame Enredame tu cuerpo mami Enlócate 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 Tú sabes lo que doy